Este lunes el delantero argentino Lionel Messi se reincorporó a los entrenamientos del Barcelona luego de ausentarse del empate a cero goles ante Málaga de la jornada 12 de la Liga Española debido a una enfermedad y podría estar disponible para el partido del próximo miércoles por la fecha 5 de la Liga de Campeones ante Celtic de Glasgow. La ausencia de Messi durante el juego ante Málaga fue cubierta por el catalán Paco Alcacer sin obtener los resultados esperados. Barcelona se vio inoperante en ofensiva ya que tampoco pudo contar con el uruguayo Luis Suárez por suspensión. Tras el empate en el Camp Nou el equipo catalán se distanció del líder de la competencia Real Madrid quien se mantiene en la cima con 30 unidades cuatro por encima de su odiado rival el Barcelona. Notimex